¿Es posible una caída del mercado inmobiliario en 2021? Por Sergio Jaramillo Rialto Con el mercado inmobiliario experimentando un aumento de precios, existencias escasas y una acumulación de construcción de viviendas nuevas, muchos de mis clientes se preguntan si lo que ha subido debe volver a bajar. En otras palabras, ¿nos dirigimos a otra caída del mercado de la vivienda? Pues miremos más de cerca. Piense en la gran recesión El colapso imprevisto del mercado de la vivienda hace 15 años desató una recesión mundial, impulsado por las bajas tasas de interés, los estándares de precios hipotecarios laxos y la fe inquebrantable de la nación en la propiedad de la vivienda. El valor de las viviendas subió a tasas récord años atrás. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, aproximadamente 9 millones de familias perdieron sus casas por ejecución hipotecaria o venta corta entre 2006 y 2014. El valor de las viviendas se desplomó un 30% o más. Los propietarios perdieron un total de 7 billones y la mayoría de los mercados tardó casi una década en recuperarse. Llamé a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456-017 Incluso hoy, varios mercados inmobiliarios no se han recuperado por completo. Con la robusta actividad del mercado que hemos visto últimamente, ¿podría producirse una caída del mercado en un futuro próximo? La respuesta corta es, no es probable. El libro del mercado actual no puede sostenerse por completo, pero es poco probable que se produzca una caída tan grave como la de hace 15 años debido a algunos factores importantes. Factor número 1 Normas crediticias más estrictas Las prácticas flexibles de préstamos hipotecarios acabaron con la caída de algunos de los bancos y empresas hipotecarias más grandes del país. Las consecuencias obligaron al Congreso y a los reguladores federales a realizar ajustes significativos que han cambiado fundamentalmente la forma en que se regulan los préstamos hipotecarios. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456-017 Desde entonces, se han elevado los estándares y el proceso de obtención de una hipoteca ahora es más transparente. Los préstamos de cualquiera puede obtener uno del pasado son ilegales. Ahora los prestatarios se someten a controles de ingresos, créditos y activos más estrictos. Se creó una agencia reguladora completamente nueva, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, para hacer cumplir este nuevo marco regulatorio. Los prestamistas que no cumplan con estos estándares pueden enfrentar fuertes sanciones. Como resultado, el mercado de financiación de la vivienda es ahora más sólido y seguro que hace 15 años. Cualquier caída en el mercado de la vivienda se verá amortiguada por estas regulaciones más estrictas. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822 Oficina 239-440-4104 O al WhatsApp 239-6456-017 L Soundoff 249-745-531 Música 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 Gracias por ver el video.